Checaron los carnavales, ella es la diosa de los entes, Elvira Oscuro, para bailar y gozar, ya era Perú, bandería. Mírame, mírame como un canto, carnavales de mi tierra, mírame, mírame como un bailo, carnavales de mi pueblo. Contagiando la alegría, en la costa, tierra y selva, contagiando la alegría. Y todo el Perú entero. Y la orquesta, los ayos de Huamanga. La cabecita, el general turca, la esposa y el cabecita, los defensores de Guaribamba. Buencito Cuyabacho, tu cachaito y baila tan que nunca, el Vira Oscuro. Ay, 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 carnavales, charactes. Pílera, mílera, 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 chcanqui, carnavales, tatáquen, lispa. Pílera, mílera, 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 chcanqui, carnavales, tatáquen, lispa. Yo soy Elvira Oscuro Cuevas, con cariño yo le canto, para mi público querido, carnavales de mi tierra. Pílera, mílera, 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 chcanqui, carnavales, tatáquen, lispa. Yo soy Elvira Oscuro Cuevas, con cariño yo les canto, para mi público querido, carnavales de mi pueblo. Yo soy Elvira Oscuro Cuevas, con carnavales de mi pueblo, carnavales de mi yacta. Ahí está nuestra ayunza, vámonos y ayunza a bailar Ahí está nuestra ayunza, vámonos y ayunza a gozar Agarraditos la banda, todos con tus parejas Agarraditos la banda, todos con tus parejas ¡Saca, saca tu pareja! Guaracatachumunanqui, sincuyentachumunanqui Guaracatachumunanqui, sincuyentachumunanqui Guaracatachumunanqui, ayunza a bailar Ahí está nuestra ayunza, vámonos y ayunza a bailar ¡Saca, saca tu pareja! ¡Saca, saca tu pareja! ¡Para todos mis amigos de las orquestas! ¡Para Evermucha! ¡Y para todos tu cariño! ¡Ay, ay, ay! ¡Carnavales, carnavales, mis gancos! ¡Ay, ay, ay! ¡Saca tu pareja! ¡Sigue bailando! ¡Sigue, no se le doy! ¡Muevele, muevele, mueve tu cuerpo! ¡Mueve tu cuerpo! ¡Mueve tu cuerpo! ¡Mueve, chiquita, chiquita, chiquita! ¡Mueve, chiquita! ¡Ay, ay, ay! ¡Mueve, chiquita, chiquita! ¡Yes, yes! ¡Salucha, salucha, toma ahí, chiquita, toma ahí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mueve, chiquita, toma ahí, chiquita, toma ahí, chiquita! ¡Ay, ay, ay, che caballero! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay!